. Ufff. Al fin llegamos. Finas de Río. Con ganas de llorar. Ahí está la escuela donde yo estudié la primaria. Ahí. Y este es el sitio del Wi-Fi, donde los pinareños se conectan con el exterior. Es increíble ver la ciudad como nació. . 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 Mi nombre es Vladimir Ceballos Santos, nací en Pinal del Río, Cuba hace 50 años y hace 21 años que vivo en los Estados Unidos. ¡Mira quién tienen aquí! ¡Mira, Anita! ¡Mira, Anita! ¡Papá! ¡Mira, Anita! Lo más grande que se puede tener, porque hace tanto tiempo que no nos veíamos y me dio la sorpresa casi, me dio la sorpresa, al fin. Ustedes tienen un hijo, ¿no? Salí de Cuba invitado por una universidad y allá en la universidad presenté un documental que se llama Malvito sea tu nombre Libertad. En aquel tiempo se vio ese documental como una acción en contra del gobierno y por esa razón no pude regresar. Y si hubiera regresado hacia Cuba, quizás hubiera caído preso o al menos me hubieran hecho un juicio. I somras upprättade Cuba och USA diplomatiska förbindelser igen. 57 år efter revolutionen är Cubas isolering på väg att brytas. Den nya Poven har engagerat sig i processen. Ja, det är många runt om i världen som förväntar sig en förändring nu. Vladimir lämnade ett bra jobb på radion. Och jag har inte heller varit här på över 20 år. Vi är båda tillbaka för att se vad som hänt och vart Cuba kan vara på väg. Det är La Habana. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag har ännu ennåg att jag har ennåg att jag har ennåg att jag har ennåg. que uno vivió tanto tiempo, y del que tanto tiempo estuve ausente. Pero cuando tú vas a Cuba y entras a Cuba, tú no sabes lo que pueda suceder. Cuando tú entras a Cuba, todo es una aventura, y pueden suceder cosas que no están planificadas, porque es así. Muchos sentimientos, curiosos, agradecimientos, temor también cada vez que veo un movimiento de policía y eso, porque todavía uno sigue con esa mentalidad de hace 20 años atrás. Todavía no he vivido lo suficientemente en Cuba para darme cuenta de que ya muchas cosas han cambiado. ¿Me entiendes? Sobre todo esas cosas desde el punto de vista represivo y bla, bla, bla. La presencia imponente de policías en las esquinas, vigilándote con quién tú hablas, a dónde te diriges. Si tienes el pelo largo, te están mirando, tú sabes, ya eso, ya no creo que exista ya. Y ahora mismo vamos a ir a ver a una de las muchachas, de la joven generación que yo no conozco y que quisiera conocer más profundamente y saber cómo viven, qué piensan, cómo es la situación con ellos, para entender lo que está pasando. Hola, Surami. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. Hola, un beso. Qué bueno saludarte, ¿no? Hola. Qué bueno. Tú trabajas acá, entonces. Sí, aquí trabajo. So, yo soy graduada de ingeniería informática. En el 2011 me gradué. Así que realmente mi profesión nunca la he ejercido. Económicamente me va mejor, con menos responsabilidades, menos obligaciones y menos dolores de cabeza. Ay, si yo hubiera sabido eso, me hubiera arreglado la suya. ¿Qué ha pasado? Es el pantelero. Pero mira, záfalo. Y tú no piensas mucho en lo que te tiene el cambio ese, no piensas en eso. Yo en los asuntos políticos a veces trato de no darle mucho taller. Exacto. Sí, porque como que te vas enclochando. Te vas deteniendo tú misma, ¿no? Sí, sí, pues. Y te deprimes como tal en el centro. Yo pienso y no, a veces no entiendo y prefiero dejarte pensar. Qué bueno, qué bueno. Y hay mucha gente joven que piensa como tú, tus amistades y demás. La mayoría de la gente joven lo que está es para... Para poder salir, para poder irse. Bueno, yo soy Elaine. Tengo 25 años. Soy ingeniera informática. Vivo en Cuba, en La Habana. ¡Echa! ¿Qué? ¿Sí, vas a subir? ¡Pasa! ¡Pasa! No, porque es una lástima perderle esto. Ya. Esta parte cuña es la que te coja aquí. Te mata aquí. Ya. Esto no está seguro, Nato. Si te lo voy a matar, ¿está bien? Ya. Ya. ¡Chao! Chao. Los jóvenes, a raíz de todo el progreso que ha habido y los cambios que se han efectuado en el país desde hace mucho tiempo, han utilizado vías como las vías cuentapropistas para hacer negocios que antiguamente ni se pensaban. La mayoría de las personas que arreglan celulares, que instalan celulares, que arreglan laptop, que hacen páginas web, que están en la tecnología, son los jóvenes. ¿Qué? Tú puedes hacer buenas fiestas aquí, ¿no? Ah. Digo, antes, cuando yo era joven, mis terrazas éstas eran para hacer buenas fiestas, ¿no? Sí. Vamos. ¿Qué? Tremenda vista. Sí. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Qué engañas! Y de hace cinco años para acá, ¿qué cambios tú has visto? Las personas lo veíamos más sanos. Ibas a los lugares y no había problema. No había tanta droga como hay ahora. No había tanta violencia como hay ahora. Los jóvenes encuentran la droga como una vía de escapatoria a la realidad. Se enfocan en utilizarla y sentirse extrapolados de dónde están. Como que no estoy aquí en Cuba o como que igualo el modernismo de otros países. Porque como eso es lo que se ve en los videos, en las películas. La película... ¡Tú me dicen que amo ya ha! ¡Aquí tú saluda! ¡Mami la Toma! ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? O caminamos un ratito por ahí para ver a aquí. ¿Por qué? Está borrachita. ¿Tú no viniste conmigo a las fiestas que fuimos arriba en Casa Carla? De hecho, yo estaba leyendo una encuesta de lo que pesaba la juventud sobre casarse, sobre emigrar y sobre los trabajos. La juventud, casarse, en la actualidad nadie. La mayoría de la juventud no quiere trabajar estatal. La mayoría de la juventud quiere trabajar particular. Y en cuanto a la emigración, la mayoría de la juventud no quiere estar en el país. La mayoría de la juventud quiere emigrar a otros países para trabajar y progresar y buscar dinero. Yo no sé realmente qué pescan esos muchachitos aquí. Si pescarán algo, si no pescarán nada. Normal. Cuando llegue el 2030, Cuba va a tener el mayor promedio de población envejecida del mundo. Porque los jóvenes no van a estar. Los jóvenes están emigrando, entonces está quedando la población media, de mediana edad, los cuales cuando estén en 2030 ya no van a tener edad laboral para las cosas. Entonces eso conlleva que no vaya el desarrollo. Porque la juventud es la que conlleva el desarrollo. La ponera está para acá. Y entonces, te me cuento. Muchos jóvenes se desesperan. Que no es mi caso. Yo no soy desesperada. Aún. Pero muchos jóvenes se desesperan y entonces se van por otras vías. Que son las vías de México, las balsas de terceros países. Y no es el objetivo. Hace falta agilizar el cambio. Las relaciones diplomáticas y todo lo que se avecina, se apura un poquito. Se apura un poquito para que los jóvenes cambien su... O cambien no. Enfoquen sus expectativas a este país. Y no tengan que irse a otro lugar a buscar el futuro tan anhelado. La espina principal se llama esperando. Esperando en una cola. Esperando en las casas. Esperando que la familia le envíe dinero de los Estados Unidos. Para poder vivir. Esperando que conectarse al wifi. Para poder conectarse. La vida en Cuba es una larga cola. Es una larga espera. Es una larga cola. Ahora sí estamos en Cuba, ¿no? ¿Tú viste esa garrerita que hacemos ahora? Sí. Ahora sí me siento en Cuba. Ah, sí. ¿Dónde está? Tú sabes. Igual que antes. Igual que antes, ¿no? Cuéntame, José, ¿cómo tú puedes mantener este carro así corriendo por las calles? Bueno, chicos, ahí cuidándolo y dándole llave todos los días para que camine todos los días. Y ya tú sabes, resolviendo los problemas con el tornero, el soldador, adaptando piezas de un carro para este y así. Es la única forma de que sigan rodando. Porque este carro, por ejemplo, está original de gasolina, original como vino en el año 52. Y se le han cambiado pocas cosas, pero ahí está, sigue rodando. Dime, ¿cómo me comes? ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí, sí. Tanque normal, eso se pudre muchos años ya y se pudren. Se le abre el hueco, hay que quitarlo y poner el que aparezca. El más fácil es ese. Ahí ya tú ves lo que te queda, lo que no te queda y eso es más cómodo. Bien, chicos, llevo 31 años viviendo así. Ya... Si se viera un cambio, pero al final como no se ve, y aún no está adaptado a esa vida cotidiana que ya no... Ya lo ver normal es lo cotidiano de todos los días. Se levanta, pasa trabajo con el carro, arregla el carro, salpa a la calle, vira... Y ya es el momento en que te habituas a eso todos los días. Es como un centro de trabajo, entras por la mañana, sales por la tarde, es lo mismo todos los días. La vida sigue igual. Sigue igual. Sigue igual. Yo vivo con mi esposa y mi hijo. Y maravilla para que a mi hijo no le falten las cosas todos los días. Lo menos dan a su desayuno, almuerzo, merienda y comida. Y ya está. Un ejemplo. Entras a un supermercado con el dinero en el bolsillo a buscar algo de comida para la casa y no hay. Los supermercados están pelados. Que antes se dificultaba el dinero, pero si lo tenías, entraba y resolvías más o menos las cosas que buscabas. Pero ahora entras a un supermercado, a cualquier lado, y no, con el dinero en el bolsillo a buscar un ejemplo, un pedazo de pollo, no lo encuentras, porque no lo hay. Y entonces yo lo que he visto es que ha empeorado hace unos años para acá. Mejoría, novio, novio. La cerveza, ¿qué quiere? ¿Presidente o cristal? Ya viene, papá, ya viene. No te preocupes, ya viene. ¿Viene con el novio, no? Sí, ya viene con el novio. ¿Cómo ha sido su vida en Estados Unidos? Ha sido muy fuerte. El principio, porque uno no está acostumbrado, cuando vive en Cuba, a ir hacia el capitalismo. Recuerda que ya nací, salí en 1994. Desde el punto de vista sentimental, imagínate, yo dejé toda mi familia detrás. Es suave. Por regresar otra vez. De nuevo. Quedamos, maní. Y fue bien difícil. Sobre todo, la confianza en uno mismo, sobre todo, la inseguridad, y que uno se encuentra que uno tiene que ganarse el pan, uno tiene que ganarse el dinero para poder tener un albergue, una renta, un lugar. Y en Cuba aquí era completamente diferente. En Cuba tenía la casa de mis padres, la casa de mis amigos. Yo creo que vivía más privilegiado que muchas de las personas, que la mayoría de las personas que vivían en Cuba. Oye, mamá, ella está en el pato allí, está comiendo. Pero era algo duro para ustedes. ¿Cómo no va a ser duro? Imagínate tú. Dos hijos que teníamos, este es el más chiquito, salió allá de visita y que nos dijeran que se quedó Vladimir. Fue duro para nosotros. Militantes del partido, los dos, él y yo. Pero nadie nos dijo nada, ni nadie comentó con nosotros. Nadie nos comentó con nosotros. No le dijimos nada, ni nos pusimos bravos con él, porque esa fue la decisión que tomó. Y ya cuando pudo venir, no me ha ido. Yo no me arrepiento de haberme quedado en los Estados Unidos. No me arrepiento porque es una vida que ya hice. Y regresar a esos 29 años que vivía aquí, hermoso. Y a la vez sufrir. Es un sufrimiento. Un sufrimiento porque... Porque muchas preguntas se agolpan en mi mente. Me dicen, ¿y si me hubiera quedado qué? Si hubiera hecho esto, quizás hubiera dirigido dos, tres películas. ¿Me entiendes? Tendría mis programas de televisión. Pero mira, en Estados Unidos nació mi hijo. Y ya eso borra todas las películas y todo lo que haya podido dejar de hacer. Y ahora que quiero uno, yo. Y la cebolla. Y la cebolla. Siente presencia en el dolido pecho de aquellos que como pájaros tropicales se alejan de sus costas en busca de otras costas más íntimas, en busca de otra luz más verdadera que esta pesada luz que ahora tiene mi isla. Nelson Simón es el poeta, como yo digo, es la voz de mi generación. ¿Te acuerdas que siempre lo digo? No, y no solo lo digo yo, lo dice mucha gente. Hablé con mucha gente y me decía, tú eres este final de Río, la ciudad de Nelson Simón. El poema, el peso de la isla. Espero que esté ahí. Nelson. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Yo soy una persona de cambio. Yo creo que desde que tengo uso de razón soy una persona que ha abogado por los cambios. Yo siempre he querido una Cuba abierta, dinámica, inclusiva, donde cada cual piense y actúe como crea, donde cada cual tenga esa libertad y donde además haya prosperidad. Una sociedad que no te deje esa posibilidad no puede ser buena, aunque el proyecto sea maravilloso a nivel de pensamiento como utopía. Pero estaba bien, yo te hacía gordo. No, que baja. Y en el internet diferente, más gordo que ese oro, con los pelos largos. Sí, sí. En Cuba hay un chiste popular, un refrán popular que dice que en toda la familia hay alguien en Estados Unidos y hay un gay. El poema de Vigilio. De Vigilio. Aquí algo está cambiando y todo no puede ser una manipulación. Algo está cambiando no solamente en el Estado cubano, algo está cambiando también a nivel de sociedad, a nivel de pueblo. Mira, Migue, ¿qué haces? ¿Que vayamos al Café Hortusa? Bueno, está bien. Seguimos menos diez. Yo sé cuáles son los límites. Tengo 50 años y he aprendido que cualquier sociedad te pone determinadas cotas. Y entonces yo sé los límites cuáles son. Y yo de alguna manera reconozco que he aceptado algunas reglas del juego. Pero yo sigo pensando como yo pienso. Yo sigo escribiendo lo que yo quiero. Eh, por favor, ¿me pones un café? A mí nadie me pone una daga en el pecho y me dice, ¿puedes escribir de esta manera o no? Yo he enseñado que me tienen que respetar como yo soy. El gran reto de esa generación que sigue estando en el poder de Cuba y que hizo la revolución. La revolución cubana es darle al pueblo de Cuba los cambios que necesita para seguir adelante. La revolución cubana es darle al pueblo de Cuba. Men ingen vill peka ut någon ansvarig ledare. Det är en känslig process som pågår. Men vi märker båda att trycket har lättat. Och på baren skålar Elaine och Soramis för en framtid att hoppas på. Paras en pelu, balas de dinero, ay el sol y un viaje. No, no, no. No, no. Para que el cambio se va a ver cómo se va a ver aquí en Cuba. la gente sentada disfrutando el malecón, hay muchos lugares hay, pero aquí con ese no lo encuentran. Y donde yo he vivido es muy difícil encontrarlo, por supuesto que me gustaría. ¡Suscríbete al canal! Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of, once in a lullaby.